Bueno, haremos un postre, un postre muy pensado y preparado para eventos y circunstancias que ya los podamos tener previamente realizado. En este caso haremos una mousse de avellanas y chocolate blanco. Tenemos cinco preparaciones, la preparación inicial será una mousse de chocolate blanco, luego un glaseado para poder bañar esa mousse y tres elaboraciones con avellana. Una avellana garrapiñada, un streusel de avellana y un praliné de avellanas. Siempre con ITAC profesional. Bueno, esta primera elaboración lo que hemos hecho es calentar lo que es la nata, la vamos a verter sobre el chocolate y también vamos a agregar las hojas de gelatina previamente hidratadas. Vamos a mezclar bien. Una vez que tenemos la emulsión ya homogenizada, lo que vamos a hacer es ir vertiendo la sobre el sifón para así poder tener esa emulsión preparada. Taparemos y agregaremos dos cargas. En un caso primero pondremos el agua, luego agregaremos el azúcar y por último pondremos la glucosa y vamos a llevar a 100 grados. Una vez hierve agregaremos la leche condensada y emulsionaremos con el tourmix, logrando así unificar todos los ingredientes y una vez tengamos eso, pondremos las hojas de gelatina y el chocolate blanco y volveremos a triturar. Bueno, para hacer las avellanas garrapiñadas lo que haremos primero será mezclar el agua con el azúcar, llevar a 104 grados y una vez que esté a 104 grados, agregaremos las avellanas y empanizaremos. Una vez tengamos eso listo, volveremos al cazo para poder caramelizar y que queden exactamente como estas que tenemos aquí. Bueno, vamos a poner primero el agua, luego pondremos el azúcar y vamos a esperar a llegar a esos 100 grados que necesitamos para poder empanizar las avellanas. Bueno, para la segunda elaboración este streusel de avellanas la idea es que podamos juntar en una pala de una batidora harina, una avellana triturada, mantequilla y azúcar, las proporciones las van a poder ver en la descripción de la receta y la idea es que con esto podamos lograr una masa homogénea que va a tener exactamente esta textura. Lo que haremos será troquelarla para luego poder hornearla y poder darle base a lo que será nuestro postre. Y luego haremos nuestra tercera elaboración que es un praliné de avellanas que utilizaremos para el núcleo de esta mousse. Continuaremos con nuestra mousse de chocolate blanco y avellana, para eso recuperamos nuestro sifón con la mousse, vamos a verter en la parte de abajo, vamos a bajarlo un poquito para que se nos quede bien bien en el centro lo que va a ser nuestro praliné y metemos un núcleo del praliné de avellanas para que cuando el cliente corte lo que sería nuestro postre se encuentre en el centro con eso. Fantástico y una vez que los tenemos agregamos nuestra galletita, con esto nos iremos al congelador para que bloquee bien y poder glasearlo luego. Una vez ha bloqueado, desmoldamos y lo que vamos a pasar es a glasearlo. Vamos a poner sobre la bandeja nuestro postre y glasearemos para que nos quede perfectamente. Una vez glaseado nuestro postre procederemos a emplatar con nuestro praliné. Terminaremos con una avellana garrapiñada en la parte superior. Con Itac siempre, sabor profesional. Chicos profesional. Subtitulado por Jn co Radar